Hola, ¿qué tal estáis? Ya podéis ver el concierto que la banda sinfónica y el grupo de rock de la Asociación de Amigos de la Música ofrecieron en el Teatro Municipal de Coslada. Es muy sencillo, a través de vuestro ordenador y de vuestro navegador tenéis que ir a nuestra página oficial, amigosmusica.com y una vez que estéis en la misma podéis acceder a través del banner que tenemos en la pantalla de inicio, Asociación de Amigos de la Música, a mi televisión, este es nuestro canal online de televisión, hacéis clic y os aparecerá el concierto que hemos editado y que hemos producido desde el departamento de comunicación y prensa de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. Bueno, recordaros también que a través de este acceso online, si vais a esta pestañita, como veis, tendréis disponibles todos los vídeos que vamos editando en redes sociales en torno a las noticias que genera la asociación. Bien, es todo, esperamos que disfrutéis de este fantástico concierto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!